Hola, mi nombre es Ángeles Camacho, soy ingeniero agrónomo y profesora titular de la Universidad de La Laguna. El objeto de esta presentación es mostrar el máster de Ingeniería Agronómica, un máster que oferta la Universidad de La Laguna y es ese máster que tiene que cursar el alumno que quiera ser ingeniero agrónomo. Es un máster habilitante porque es un máster que cuando se terminan los estudios se obtiene una titulación superior de ingeniero agrónomo, un profesional que está preparado para trabajar en el sector agrario. Es una profesión antigua pero desconocida y poco valorada socialmente, a pesar de que este profesional tiene un papel destacado en lo que es la producción de alimentos. Es un ingeniero necesario, necesario para el desarrollo y para la modernización del sector agrario. El máster que la Universidad de La Laguna oferta contempla un total de 90 créditos y se tiene que cursar en un año y medio. Se comprende una serie de asignaturas que están englobadas en seis módulos. Un primer módulo de tecnología y planificación del medio rural, donde el alumno tiene que cursar un total de 24 créditos. Un módulo de tecnología de la producción vegetal y animal. Aquí el alumno tiene que cursar 21 créditos. Dentro del módulo 3 de tecnología de industrias agroalimentarias, son 12 créditos los que están contemplados aquí en este módulo. Y un módulo 4 de gestión y organización de la empresa agroalimentaria, que tiene que también cursar 12 créditos. En total estamos hablando de un de un bloque de obligatoriedad, de un módulo de asignaturas obligatorias por un total de 69 créditos. Aquí hay que sumarle el bloque de octatividad, un bloque de octatividad donde el alumno tiene que cursar, o sea, ofertamos 18 créditos, pero solo tiene que cursar 9. O sea, tal y como nosotros lo tenemos estructurado, pues tendría que elegir solo tres asignaturas. Los estudios finalizan con el desarrollo por parte del alumno de un trabajo fin de máster, un trabajo fin de máster que se desarrolla de forma individual el alumno y que comprende un total de 12 créditos. La ubicación geográfica de Canarias y el clima que tenemos, pues nos permite contemplar dentro de la octatividad una línea de especialización dedicada a los cultivos tropicales y subtropicales, unos cultivos que están muy en auge, están siendo de mucho interés y esto nos da un punto diferencial en relación con el máster, ese mismo máster que ofertan otras universidades españolas. ¿Quién puede acceder al máster? Al máster puede acceder todo aquel alumno que esté en posesión de un título que le habilite para ser ingeniero técnico agrícola. Es sin duda alguna la profesión que mejor encaja con el máster, es la titulación que por naturaleza cursa el máster, de hecho son los técnicos que más acceden a estos estudios. No obstante puede ser cursado por todo aquel alumno que tenga un grado de otro tipo, no obstante a medida que se pierde afinidad pues hay que ir añadiendo formación complementaria. En todo caso lo que sí tiene que dar claro es que el alumno que se matricule al máster tiene que estar acreditado, presentar la acreditación del nivel B1 de inglés. Si alguna persona quiere estudiar este máster aquí en Canarias lo tiene que hacer en la Universidad de Laguna porque es la única que lo oferta. Hemos diseñado un máster con contenidos modernos, hemos hecho un máster donde hemos contemplado la semi presencialidad porque queremos hacer accesible este máster a todos esos ingenieros técnicos agrícolas que están trabajando y que este máster les permite pues escalar un nivel dentro de su profesión, subir un escalafón importante y lo contemplamos también con doble titulación con otra universidad europea, lo que sin duda alguna es muy interesante de cara al desarrollo profesional fuera de nuestro país, fuera de España. Es un profesional como dije antes preparado para trabajar en el sector agrario pero el campo de trabajo que puede hacer ahí pues es inmenso, muy grande. Yo aquí de cara a esta presentación pues lo he estructurado en cinco áreas de trabajo, cinco áreas de especialización. Es un profesional que puede estar trabajando, desarrollando puestos de nivel dentro de lo que es la producción vegetal, en todo lo que es el manejo y la sanidad de los cultivos, bien sean cultivos orientados a la producción de alimentos o cultivos con fines ornamentales, dedicado a la mejora genética de especies vegetales, a todo el tema de jardinería, paisajismo, recursos hídricos, conservación de suelo. También puedo ocupar y de hecho es así, o puestos relevantes de gestión en empresas dedicadas a la producción ganadera, asesorando, trabajando en tema de producción animal, en temas de nutrición, en temas de reproducción y además pues uno de las áreas de trabajo, de especialización importante de estos ingenieros y que es una competencia profesional única de ellos es el redactar proyectos técnicos para la construcción de edificaciones en el medio rural. Estamos hablando de la construcción de invernaderos, de naves ganaderas, de embalses, redes de riego o caminos rurales. En fin, esta es una competencia exclusiva de estos ingenieros y que en el cual pues hay desde siempre muchos trabajando y con bastantes buenos resultados. Trabajar en lo que es la gestión económica y comercial de empresas tanto agrícolas como ganaderas o en la industria agroalimentaria pues también son profesionales que están preparados porque tienen formación en economía agraria y en lo que al desarrollo rural, a la planificación y desarrollo rural se refiere pues son profesionales fundamentales en esos equipos que se constituyen para desarrollar esos planes de desarrollo rural que financia la comunidad autónoma junto con España y junto con la Unión Europea. El campo de la industria agroalimentaria es sin duda un campo también donde ocupan puestos relevantes tanto en lo que es industria cárnica, industria láctea, en la industria del vino, aceite o bien en las industrias que procesan hortalizas, frutales o hortalizas o frutos vegetales. Lo que tiene que quedar claro es que el perfil profesional del ingeniero agrónomo está pensado pues para ocupar puestos de mayor nivel de gestión, de planificación, mayor nivel de responsabilidad y son puestos también mejor remunerados que los de los ingenieros técnicos agrícolas que es el eslabón que está por debajo de este ingeniero. Siempre ha sido un ingeniero, un profesional, un ingeniero muy demandado por tanto por la empresa privada como por la empresa, por la administración, pero hoy estamos en un momento de empleabilidad bastante importante y eso sin duda alguna favorecido por no sólo por el abanico tan amplio de salidas profesionales que tiene dentro del sector agrario sino porque el sector agrario está en un momento de expansión, crece la población mundial, crece la demanda de alimentos y es el sector agrario con estos técnicos, con el ingeniero técnico agrícola, con el ingeniero agrónomo quien tiene que conseguir esa cantidad de alimentos que se necesitan. El sector agrario está en expansión y está en un momento de cambio, estamos entrando en la era de la agricultura inteligente donde las nuevas tecnologías, los drones, el big data se muestran como herramientas importantes para hacer los procesos productivos más eficientes. Lo que yo les muestro aquí es una gráfica fruto de una publicación realizada por el diario El Mundo donde hizo un estudio de la empleabilidad de diferentes carreras que se ofertan o diferentes titulaciones que se ofertan a la universidad española y esta concretamente es una gráfica referida a la empleabilidad del ingeniero agrónomo. Como ven el nivel de empleabilidad es bastante alto, cada uno de estos puntos representa una universidad española que oferta la titulación y todas están ubicadas en este cuadrante de alta empleabilidad y además su formación está bastante acorde con, su trabajo está bastante acorde con la formación recibida. Bueno yo con esto, con esta presentación pues espero pues que el alumno pues aprenda, conozca mejor esta titulación, conozca mejor la profesión del ingeniero agrónomo y porque no tal vez pues en un futuro pues decida unirse a este mundo del agrónomo. Gracias.